¿Qué haces tía? Hay un teteo ahorita en un callejón con que tipo... Ah sí, ¿quieres ir? Vamos chuliano, pa' allá Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llega tarde, salí pa' donde estoy pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde a me coger, siempre cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mora, dile cómo es To' aquí se Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que no te golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me haga fruta Le mordo el cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque a mí me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de esa cato tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloque Calentura marginal de R.D. pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona Las duras de las duras, eso ya no es un secreto Las uñas en punta las que vamos a estileto Uy, talkies, estoy enamorada Uy, talkies, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies